La segunda prueba del Open Easy Race de este año visitaba la Catedral de Motociclismo Nacional, el circuito de Jerez. El fin de semana lo protagonizaban las altas temperaturas y una alta participación en la segunda cita del Campeonato Interautonómico de Velocidad, con cerca de 250 pilotos participando en las diferentes categorías. Los pilotos del Open Easy Race se empleaban a fondo en la primera tanda de entrenamientos, ya que las temperaturas eran más suaves. El crono de la mañana lo encabezaba Javier Pueyes, seguido de un rapidísimo René Moinho, que era la segunda vez que participaba en una carrera, y de David Rasero, un veterano de la parrilla. Como estaba previsto, el crono de la mañana le sirvió a Javi Pueyes para hacerse con el reloj cronos de premio de la pole. Avanzaba el día y el sol calentaba el buen ambiente que reinaba en los buses entre todos los participantes. A primera hora de la tarde se formaba la parrilla para los casi 40 participantes de esta segunda prueba del Open Easy Race 2021. Javi Pueyes Rasero Rasero recuperaba posiciones de un incidente que tuvo en la salida, pero pagaba cara a su fuegosidad y un fallo en la frenada de Drey Sack le dejaba fuera de carrera. Rasero Hoy se aprovechaba que tenía un ritmo superior y abrió un pequeño hueco, el grupo perseguidor lo encabezaba René Muño seguido de Julio Domínguez, mientras Borja Novo se defendía entre todas las Superbikes. Con tantos participantes se formaron diferentes grupos con lo que no faltó la emoción en ningún momento en toda la carrera. Cuelles administraba su ventaja hasta el final de la carrera, completaban el podio el rookie René Muño y Julio Domínguez, seguidos de cerca de Borja Novo que se hacía con el triunfo de Super Sport y de Héctor Montero que se hacía con la victoria en la categoría de Veterano. Emoción y diversión en el trazado jerezano, todos los participantes esperan con ansiedad la siguiente prueba en el mítico circuito del Jarama. ¡Vamos! ¡Vamos! y pero y 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